Las monedas más baratas las consigues en GofibaCoin.com, link en la descripción. Hola que tal amigos de Youtube, que sean todos bienvenidos un día más a mi canal. En esta oportunidad como lo observarán en el video les traigo las 10 o los 11 mejor dicho jugadores leyendas que aún están jugando. Como ustedes podrán saber existe una gran variedad de jugadores que a lo largo de su carrera han tenido una carrera muy destacada. Ganando títulos, siendo estrellas en sus equipos, siendo los estandartes y siendo jugadores muy admirados por todos nosotros. Y por el público en general, aunque no seamos hinchas de los equipos en los cuales ellos jugaron. Así que ahora vamos a pasar a revisar esos jugadores y a ver cómo están sus estadísticas hoy en día. Y en un futuro yo creo que tendrían todas las características para poder ser leyendas en futuros FIFA que salgan ya retirándose. Así que vamos a comenzar. En la portería tenemos a Yaluigi Buffon, jugador de la Juventus 84 de media en este FIFA actualmente. Un portero leyenda italiano, ganó la Copa del Mundo del 2006, ha jugado la Copa del Mundo del 2010, la del 98. Ha ganado múltiples escudetes con la Juventus d'Italia, un jugador que siempre ha rendido. Es como el vino, mientras más pasa el tiempo, mejor se pone y mejores tapadas se va sacando. Así que Yaluigi Buffon tiene que ir fijo en este equipo de leyendas del FIFA 16. Continuando tenemos a Rafael Márquez, jugador clásico mexicano, que viene jugando hace mucho tiempo en la selección. Pasó por el Barcelona en una etapa muy exitosa de este club, jugando con Ronaldinho, con Puyol, con ese gran equipo de todo. Donde entrenaba Frank Reisgar, un gran jugador que ahora está en el Atlas mexicano. También tuvo un paso jugadas por el fútbol italiano. Y es un jugador que a su larga da aún sigue vigente, herida de central en este equipo de 11 leyendas. Continuando tenemos a John Terry, jugador del Chelsea, que el año pasado recién nomás fue elegido uno de los mejores defensas de la Premier League. Jugador de dilatada carrera en el cuadro blue de gran temporada del año pasado. Como les mencionaba, este año ha bajado un poquito, pero con esos 85 de media estaría muy bien para una plantilla. Tiene bastante defensa y físico, le falta un poquito de ritmo, pero una leyenda de la Premier League, un gran jugador. Y para completar la línea de tres, tenemos a Neymar Javidic, jugador clasiquísimo del Manchester United de Ferguson del 2008, 2009, 2010, 2011. Jugó con Ronaldo, jugó con Schoel, jugó con todos esos crack y figuras, Rooney. De esa época ganó muchas Premier League, ganó Westpa Champions League, ganó todo. Solamente faltó un poco destacar más con su selección. Ahora está jugando en el Inter de Milán, aunque hace banca, lo están dejando un poco las lesiones, así que Javidic iría sí o sí. Pasando al medio campo, tenemos a Steven Gerrard, jugador de Los Ángeles Lakers. Este año está jugando en la MLS, también jugador clasiquísimo de la Premier League del Liverpool. Un emblema, ganó la UEFA Champions League, aunque le faltó ganar una Premier. Siempre hacía unos golazos o hace golazos de media distancia. Un jugador con mucho carácter, un clásico del Liverpool y un clásico del fútbol mundial. Y aún está activo con una gran media aún en este FIFA 16. Pasando a otro jugador que todos conocemos también, Frank Lampard. Jugador clásico también del medio campo inglés, del Super Chelsea inglés, de la época de Mourinho. Donde ganaban todo en la Premier League. También tuvo la oportunidad de poder ganar la Champions en el año 2012-2013. Con el entrenador italiano. Así que este jugador tiene que estar sí o sí. Está jugando ahora en la MLS igual. Y está rindiendo muy bien, la verdad. Otro jugador también que el año pasado tuvo una gran temporada. A pesar de los ya casi 37, 38 años que tiene. Es Andrea Pirlo. Llegó a todas las finales. Ganó el Scudetto. Llegó a la final de la Champions con la Juve. También ganó UEFA Champions League con el Milan. Ganó un Mundial. Un jugador de muy buena calidad. Tiene muy poco ritmo. Pero a pesar de eso, no se le nota nada. Tiene muy buen pase de dribbling. Le queda un poquito menos ya de físico. Pero aún sigue rindiendo muy bien en la MLS. Vamos a pasar a otro jugador que podría ser la media punta del equipo. Tenemos a Francesco Totti. Que hasta el año pasado jugaba mucho, mucho, mucho. Era muy considerado por todos los entrenadores de la Roma. Este año está jugando un poquito menos. Pero tiene 38 años, muchachos. Y sigue teniendo un pase bárbaro. 81 dribbling. Mucho tiro. En los tiros libres. La escuela Tobas. Un jugador también muy clásico de Italia. Ganó la Copa del Mundo. Ha jugado toda su carrera en la Roma. Ha ganado Scudetto con la Roma. Ha ganado Copas de Italia. Solamente le faltó ganar una Champions League. Aparte de eso, lo ganó todo. Ahora vamos con la delantera que está brutal. Tenemos a Samuel Eto'o. Jugador también de dilatada carrera. Que ha pasado por muchos clubes. Y los ha hecho todos un poco más grandes. En su primera etapa jugó en el Mallorca. Pasó al Madrid. Luego pasó al Barcelona. Ha jugado también en el Inter. Ganó la Champions League con el Barça y con el Inter. Después pasó al Chelsea también. Tuvo buenas apariciones. Y un gran jugador. También por Cameruna. Ha hecho muy buenas temporadas. Muy rapidísimo. Muy rápido. Hasta hace dos o tres pifas. Salía muy rápido. Muy buen tiro. Tiene bastante dribbling. Así que un gran jugador. Y para terminar esta oncena titular. Tenemos a Miroslav Klose. Jugador del Alasio también. 36 para 37 años. Campeón del mundo con Alemania. Reciente 2014. Goleador histórico de los mundiales. Desde el 2002 que viene jugando mundiales. Como titular con Alemania. Jugador también del Bayern Múnich. Hace poquitos años pasó a Italia. Y no lo ha hecho nada mal. En todas las temporadas marca bastantes goles con el Alasio. Así que también un jugador que si no somos tan mancos. Nos debería rendir bastante bien en una plantilla de estas 11 leyendas. Y para terminar. No quiero dejar afuera al gran Ronaldinho Caucho. Que a pesar de que no aparece en el juego. Si está activo aún. Aunque últimamente no tiene un club así como muy fijo. Estuvo jugando su última temporada en el club inense. Por eso no aparecía en el FIFA. Tuvo también en México. Jugó en el Barcelona. Todos le tienen mucho cariño. No tiene muy buen ritmo. Yo acá le puse la estadística del footy del año pasado. Con 93 de media. Eso sí como leyenda. Y tenía muy buenas estadísticas. Un poco lento. Pero tenía harto drible. Un harto pase. Que eran una de sus características principales. Un jugador que reformó el fútbol mundial. Haciéndolo siempre un poco más bonito. Más vistoso. Y también disfrutándolo siempre. Con esa sonrisa en la cara. Así que Ronaldinho no podía faltar. Como lo podríamos dejar en la banca. O a lo mejor aparece en el FIFA 17. Porque yo creo que aún les falta bastante. Para poder retirarse. Hasta acá dejo este video muchachos. Espero que les haya gustado este 11 de leyendas. Que ya son leyendas. Que todos los reconocemos como tal. Pero que aún siguen activos. Y no se retiran. Pueden valorar la edición y todo el trabajo. Con un pedazo de like. Pueden compartirlo también con sus amigos. Para que sigamos creciendo como canal. Se pueden suscribir si aún no lo están. Abajo del video están las redes sociales. Para que me busquen. Y interactuemos. Estoy siempre muy activo. Dejamos el video hasta acá. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Bye bye. Samba. 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 Am 15. Samba. ¡Gracias!